Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 50 en el Desafío 20 años. El capítulo 50 del desafío inicia mostrando las conversaciones que surgen en la Casa Beta antes de la llegada de las desafiantes de la semana. Darlene le dice a Glock qué podría pasar en caso tal de que ganara Alfa u Omega, pues está segura de que en cualquier caso recibirían el chaleco de sentencia. Tres colombianas llegaron al desafío para afrontar la última prueba del décimo ciclo que definiría quién recibiría el premio, el castigo y el cuarto chaleco de sentencia. Luego de presentar la información básica de las desafiantes de la semana se establece que Tania será la representante de Omega. Noami ondeará la bandera de Alfa y Tatiana representaría a Beta. Las mujeres son recibidas con mucha efusividad en cada uno de los equipos, por lo que se apresuran a revelarles detalles de sus familias, sus trabajos e incluso les regalan algunos pasabocas a los superhumanos. Todos los equipos quieren una buena desafiante de la semana, pues los tres castigos del ciclo eran cortar leña, cargar objetos pesados y pasar una noche a la deriva. Ninguno tiene la intención de enfrentarlos y menos tener que competir en el box negro. Las desafiantes de la semana lucharon en el box blanco, en donde primó la agilidad en el aire, puntería y mucha resistencia. La ganadora fue Tania del equipo Omega y el terrible castigo fue cortar leña que Omega escogió al equipo Alfa para que cumpliera con el terrible castigo.